Hola, 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 ¿cómo están mis amores? Gracias por visitar mi canal Saraluna Esotérica. Nos vamos a una lectura, lectura de amor para ustedes, para ver qué es lo que hay en el alma, el corazón, la mente de tu personita especial, la persona de tu interés, hacia dónde va la relación, la conexión que puede existir entre ustedes. Te voy a pedir para esto, que traigas a tu memoria tu personita especial, sin ningún tipo de apego, dolor, ni resentimiento alguno, para poder conectarme con su energía. Y siempre recordarte que estas lecturas son totalmente temporales, pues no tienen tiempo de caducidad. Cuando tú te sientas guiado o guiado por el universo, abre esta lectura, será el momento preciso para ti. Dame recordarte que son lecturas totalmente generales para la colectiva. Lo que aplique para ti bien, corazón, lo que no entrega el universo, no pasa nada, ¿ok? Vamos a ver entonces qué es lo que los seres del mundo quieren decir en este momento con respecto a tu situación amorosa, tu personita especial. Vamos a ver. Vamos a preguntar entonces a los guías y maestros. Muéstrenme, por favor. Bueno, estoy sintiendo fuertemente de que hay alguien que aquí realmente requiere tu confianza. Siento corazón de que esta persona, o puede ser que seas tú o sea tu personita especial, que sea alguien que realmente se merece el amor. Pero siento que hay una situación de desconfianza, ¿no? Siento como que esta falta de confianza se puede deber a que esta persona tiene alguna situación tal vez que aún no ha terminado de arreglar. O puede ser que tú tal vez tengas esa falta de confianza porque sientes que esta persona no ha sido sincero o sincera contigo. O tú todavía piensas que tal vez hay algo por ahí que no te está contando. Realmente, corazón, siento que esta persona tiene que tomar pues una decisión, hacer sincero o sincera con respecto a su situación. O de lo contrario, es alguien que tiene pues que si no ha cerrado bien un ciclo, pues tiene que tomar la decisión de una vez a apuntar realmente hacia lo que quiere contigo. Porque siento que esto se pudiera estar como echando a perder, ¿no? La oportunidad que puede haber entre los dos. Por una indecisión o por una falta de claridad que puede estar generando en este momento una desconfianza muy importante. Entonces, siento de que esta persona tú le puedes haber dado un tiempo y le has dicho, mira, necesito que nos sentemos a hablar y necesito que me digas con claridad qué es lo que realmente quieres conmigo. Si yo necesito tener la seguridad de que tú no estás jugando conmigo, de que tú me estás siendo sincero o sincera o tal vez hay algo que puedas estar ocultando. Eso es lo que estoy sintiendo. Pero vamos a seguir barajando las cartas, preguntando a los guías y maestros aquí. Pero definitivamente, al decirse merece el amor, siento que lo puede estar diciendo tanto para ti como para esta persona. Tal vez esta persona piensa de que no es merecedor del amor. Ah, ok. Aquí me están hablando los seres de luz, ¿ve? Yo sabía que había algo acá. Efectivamente, esta falta de confianza, pues viene por causa de una relación kármica que en este momento puede estar viviendo esta persona. Entonces, mira, una de dos. Yo siento que siempre muestran varios vórtices de energía. Siento que por un lado esta persona puede hacer que no te haya sido sincero con respecto a la situación de una expareja. Y para otro, siento que esta persona te puede haber contado la verdad, acerca de que todavía está cerrando un ciclo, que tú lo hayas conocido en medio de esa situación, pero que tú a ciencia cierta no sabes todavía lo que va a pasar, porque puede hacer que esta persona todavía no se decide exactamente lo que tiene que hacer. Yo siento que ya es alguien que tiene las cosas claras. Pero el problema del cual por qué todavía tú no ves un resultado efectivo es porque esta persona tal vez tiene miedo de tener que soltar una situación por algo que pueda haber, que tenga que ver posiblemente con familia, ¿no? Y para otros puede hacer que esta persona esté siendo muy manipulada por alguien que todavía se niega a soltarlo, quien le puede estar haciendo como especie de chantajes emocionales. No sé por qué me dicen eso, pero me están diciendo mis guías eso exactamente. Entonces, aquí hay alguien que todavía, para algunos casos, está en el proceso de la separación de una relación kármica, y para otros es una persona que quiere buscar su libertad para luego decirte, o para luego enfocarse en futuro contigo. Entonces, por eso siento que puede ser que aquí hay algo que todavía está oculto. Definitivamente esta persona sí tiene una relación kármica, pero esta persona, te lo aseguro, tiene que liberarse primeramente de esta situación. Mira, porque lo que me muestran es como alguien que se siente todavía encarcelado en una situación de una relación kármica que pudiera ser que esta persona o lo tiene encarcelado por algún tipo de trabajo, o simplemente todavía no lo quiere soltar esta persona. Entonces, aquí esta persona tiene que liberarse. Eso es lo que me está mostrando. Entonces, siento que eso es el punto de partida aquí para que se tenga que solucionar, tener que buscar su propia liberación, esta persona. Pero vamos a seguir entonces con las cartitas del tarot para ver hacia dónde más me quiere llevar esta lectura, qué es lo que va a pasar, si hay futuro entre los dos, o todavía va a continuar esta situación de tener que pensar qué voy a hacer. Porque esta persona definitivamente tiene que encontrar su libertad. Necesita su libertad. Pero siento que estamos siendo muy presionado todavía por la pareja kármica. Eso es lo que me están mostrando. Vamos entonces. Siento aquí una relación bastante, uy, bastante complicada. Sí, siento que esta persona está en medio de una situación económica que tiene que lidiar todavía. Pero vamos a preguntar a los guías y maestros aquí. Muéstrame, por favor, guías y maestros, qué decisión va a tomar esta persona. Hacia dónde va la relación que tiene con mi consultante. Si todavía va a seguir lidiando con esa relación kármica. O simplemente esto se va a terminar. Muéstrame, por favor. Vamos a ver lo que los guías nos quieren decir. Vamos a ver hacia dónde va a ir esta situación. Uy, uy, uy. Ay, Dios mío. Esto está un poquito complicado. Un poquito complicado. Yo veo que esta persona quiere escapar. Escapar. Es como que esta persona quiere hacer una mudanza, quiere hacer un cambio. Pero siento muchísima manipulación de parte de la pareja que tiene actualmente. Esta pareja no es tan buena que decirte. Yo veo que esta persona se siente bastante manipulada. La carta del diablo. Manipulación puede ser algún tipo de manipulación energética para algunos casos. Para otros siento que es una manipulación a nivel emocional. Alguien lo tiene manipulado. Pero en realidad, ¿cuál es el verdadero fin en el que quiere llegar esta pareja kármica? Vamos a ver. El único interés que tiene la pareja kármica es en el dinero. Nueve de copas. Esta pareja kármica lo que quiere primeramente. Siento que hay cierta presión en cuanto a lo económico. Es como alguien que quiere transar para la libertad de esta persona, para que tenga su libertad. No siento que es alguien que lo quiera tener amarrado, sino que siento que todo esto tiene que ver mucho con una manipulación a nivel económico. Esta pareja kármica quiere sacarle, tal vez sacar más provecho del que ya tiene. Entonces, siento también de que es una persona que sabe que tu persona quiere buscar su libertad. Y siento que esconde muchas cosas. Yo veo una luna aquí. Pero vamos a ver, porque me están mostrando cosas aquí y quiero confirmarlo con las cartas del talón. Mastros Ascendidos, Seres de Luz, Ángeles, Arcángeles. Muéstreme, por favor. ¿Hacia dónde va esta situación? Vamos a ver si la pareja kármica lo va a dejar. Es que aquí hay muchos intereses económicos. Estos intereses se basan en qué? En lo que la kármica quiere manifestar, en lo que la kármica quiere tener. Y tiene que ver mucho con el dinero, yo se los dije. Esto tiene que ver mucho con esa situación económica. Es que es lo que quiere la pareja kármica. Siento que quiere sacar provecho más de lo que realmente tendría que, o tal vez más de lo que se merece o de lo que le corresponde, mejor dicho. Ahora, puede ser este caso sí, porque puede hacer que haya familia. Pero vamos a ver qué nos dicen los mismos. Sí, muéstreme, por favor. Sí, hay mucho interés económico, pero también hay algo aquí. Hay algo que no me gusta. Es que mira, yo siento que los planes reales de la pareja kármica es una separación, es un divorcio, porque ella o él, pudiérase en algunos casos. Yo siento más como que fuese ella. Tiene el interés también del divorcio, pero quiere sacar provecho. Sin embargo, las cartas me dicen que ella tiene planes muy como muy escondidos, muy guardados. Porque realmente ella tiene un amante. Entonces, siento que en este momento no lo quiere soltar, porque no llega todavía a ningún arreglo. Y siento que puede estar manipulando con algún tipo de energía, porque veo mucho la luna, veo el ocho de espadas, veo dominación, veo trabajo, trabajo de brujería. Y efectivamente, aquí hay una triangulación. Aquí hay tres personas. Aquí hay un triángulo, pero dentro de este triángulo no estás tú. Estamos hablando de la pareja kármica. La pareja kármica, el diablo. Sí, yo siento que aquí la pareja kármica es alguien que lo está engañando, es alguien que obviamente tiene su amante. Pero yo siento corazón de que todavía no tiene pretensiones de una separación hasta llegar a un acuerdo que para ella sea beneficioso. Tiene un amante escondida, sí, es verdad. Pero yo siento que el amante que tiene la pareja kármica no es alguien que esté o que tenga el mismo nivel económico que la personita por quien tú me preguntas. Yo siento que tu personita tiene un buen estatus, posiblemente sea un empresario, porque lo veo con la carta del emperador y está al centro. O para tal caso es una persona que tiene sus negocios, una persona independiente que tenga un buen negocio o tiene un buen puesto laboral. Entonces yo siento que hay cierto estatus que tiene la persona por quien me pregunta, pero ella quiere sacar más de lo que realmente se merece. ¿Por qué? Porque la pareja que tiene el amante no tiene el mismo estatus. Entonces ella lo que quiere es tener una buena vida, quedarse con la casa para meter al amante, quedarse con todo. Entonces es por eso que está lidiando entre una situación de no querer soltarlo, entre no querer ceder. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Veo una tremenda indecisión. Y yo siento que, bueno, con toda la razón del mundo, es que tu pareja, o perdón, tu personita especial tiene todo el derecho de reclamar. Porque yo siento que, pese a solamente querer económicamente el dinero, no merece todo, todo esto. Porque yo siento que los problemas que ellos dos han tenido ha venido justamente por su mal comportamiento, por las dudas, por los celos. Pero no celos de tu persona hacia ella, sino los celos de ella hacia tu persona. Pero ¿por qué motivó los celos? Porque ella le venía siendo infiel hace mucho tiempo. Me dice algunos casos a años. Entonces, oh, Dios mío. Es que yo estoy viendo aquí algo. Yo veo, mira, te voy a decir lo que yo veo. Yo veo reunión de la cármica con su amante. Veo celebración, veo reunión. Pero hay algo de lo que no se imagina. Te voy a decir una cosa. Tu persona especial tiene todos los problemas del mundo con esta pareja cármica. Pero ya es que ya no tiene nada con ella. Puede ser que estén bajo el mismo techo. Lo que él no sabe es que desde hace muchos años, me dicen para algunos, puede ser años, dos años, tres años, cuatro años. Que esta personita especial tuya ha venido siendo timado, engañado. Siento y me muestran como que la pareja cármica ha venido sacando dinero como para darle al amante. Me dicen que le ha estado traicionando. Le ha estado dando dinero. Le ha estado comprando cosas. Y esto es algo que tu persona no sabe. Todo cae en el momento preciso. Y siento que lo que se le viene a la cármica es un tremendo golpe. Eso es lo que siento. Porque yo veo que tu persona va en un momento, va a, es como o llegar a la casa o llegar al trabajo o al área laboral donde trabaja, si es que trabaja la cármica. Siento de que algo se va a descubrir aquí. Y esto es terrible, te digo. Porque esto va a provocar un tremendo conflicto. Porque es necesario, me dicen, que tu persona descubra la verdad. No sea tan ciego y se dé cuenta, pues, con quién ha estado lidiando todo este tiempo. La carta del sol anuncia algo que sale a la luz. Y esto viene ya desde el tiempo en que ellos dos supuestamente no tenían todavía este problema. Los problemas han venido porque la pareja cármica quiere, siento que le saca muchísimo dinero y no justifica lo que está gastando. Y yo veo que esta mujer al amante le ha comprado muchas cosas. Me dicen que las cosas, todo esto, va a llegar a salir a la luz. Aquí está el sol y aquí está la justicia. Es que todo llega a su momento o a tiempo divino, si es verdad. Pero todo se llega a descubrir. Se llega a descubrir el amante. Uy, los va a descubrir juntos, me dicen. Los va a descubrir juntos, es por justicia divina. Porque esto ya se tiene que terminar. Ay, Dios mío. ¿Sabes qué? Y lo peor de todo es que, mira, yo veo varias escenas. Una de ellas veo de que tu persona lo llega a pillar en un lugar, en un lugar juntos, como que la pareja cármica estuviera en un lugar bastante comprometedor. Yo veo aquí que la divinidad permite que se le caiga la venda de los ojos a tu persona. Porque lo primero que va a pasar es que va a encontrar la visita en su propia casa. Yo siento que tu persona es como que tiene sus horarios de trabajo, pero siento que de alguna manera es como alguien que de repente toma una decisión y dice, no, yo he dejado algo en la casa, tengo unos documentos y tengo que ir a recogerlos. Y va a encontrar la presencia de una persona ahí metida en su casa. La pareja cármica ni siquiera se imagina, porque siento de que mete a la casa, yo veo una casa grande, al amante. Ha sido muy cuidadosa todo este tiempo. Pero comete una imprudencia, como ya está en proceso de divorcio, de cometer el error de meter a esta persona a su casa. Ha sido muy cuidadosa, muy meticulosa. Pero como ya de alguna manera tu persona especial ha empezado a ceder con algunos bienes, cederle, es como que ya tu persona especial hubiera llegado a un punto de decir, ya estoy cansado, ya voy a ver, voy a gestionar esto y voy a dejarle lo que me está pidiendo. Tal vez me quede solamente con una empresa, pero yo le voy a dejar la casa, le voy a dejar el auto, le voy a dejar todo, porque estoy cansado. Yo siento que esta persona ya está a punto, a punto de ceder. Y mira cómo es la, la, las cosas. Yo veo que esta persona regresa, regresa porque necesita unos documentos, porque ya definitivamente entre ellos no hay ni siquiera intimidad. Siento que cada uno duerme en su habitación diferente. Entonces, lo que menos esta persona se va a imaginar es encontrar en la casa metido a alguien hombre. Y es eso lo que va a encontrar, la va a encontrar a ella con otra persona. Esto es algo que ni siquiera se lo imaginaba. Y es allí cuando va a descubrir que siempre la kármica le ha puesto los cuernos. Porque se va a acordar que en algún momento a ese hombre, y ese hombre es más joven que ella, me dice. Que en algún momento conoció a esa persona porque en algún momento fue alguien que trabajó en la empresa, en el lugar donde, o donde dirige esta persona. Y lo va a reconocer, y se va a acordar de quién es, y es un hombre joven, me dice. Lamentablemente la kármica ni siquiera se imagina, porque se va a inventar cualquier pretexto, no, no, cualquier cosa, pero ya no. No le va a creer nada, porque le va a encontrar metido dentro de la casa. No te puedo decir en qué condiciones, porque para otros puede ser que lo encuentre hasta en la habitación. Pero para otros puede ser que lo encuentre dentro de la casa, o lo encuentre llegando. Porque me muestran como imágenes de alguien que de repente llega a la casa y se mete. Llega tu persona y mira que alguien se mete a la casa. Cuando está dentro de la casa, abre las puertas y lo encuentra. Lo encuentra en la sala, o lo encuentra en la habitación, pero encuentra a esta persona. ¿Cómo se justifica la kármica ante esto? ¿Cómo se puede justificar? Me muestran otra escena, como que esto sale a la luz. ¿Por qué? Porque esta persona la encuentra en un lugar muy céntrico, en un lugar donde hay mucha gente, sí. Pero llega a reconocerla, a ella, que está con este hombre. Y este hombre, como te digo, tiene que ver mucho con el área laboral. O está trabajando, o ya dejó de trabajar allí. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué la pillas? Porque lo conoce. Porque sabe quién es esa persona. Y eso es el punto detonante. Porque si hubiese sido cualquier otra persona, podría hasta dudarlo. Pero esta persona, tu persona especial, conoce a ese joven, que es un hombre más joven que ella. Siento que se le cae el circo a la kármica. Se le cae todo el circo, me dice. Lo encuentra junto a esa persona. Ay, Dios mío. Ni siquiera se lo imaginó. Pero, como te dije, esto ya es algo que ya no tiene ni pies ni cabeza. El asunto aquí ha sido por dinero. Pero ahora que ha descubierto todo el engaño, todas las mentiras, ya las cosas cambian. Las cosas llegan a un punto aquí de quiembra. Pero ya no es lo mismo. Las cosas cambian. La rueda de la fortuna. Las cosas cambian. Las cosas no son como antes. Ya no son como antes. Porque esta persona dice. Ahora que yo le he descubierto, piensa que yo le voy a ceder todos los bienes. Ahora sé dónde ha ido todo mi dinero. Ahora sé todo lo que está haciendo. Ya no, ahora tiene las pruebas suficientes de las mentiras, del engaño. Y sobre todo, te digo que esta persona es un hombre más joven, paje de bastos. Es un hombre más joven con quien ha llevado y se ha morido durante mucho tiempo. Te digo que en medio de toda esta situación, obviamente se arma un tremendo lío, un tremendo problema. Porque esta persona se siente que ha sido engañado durante mucho tiempo. Y esto obviamente, esto desencadena, pero en una tremenda pelea, en un tremendo conflicto, de la cual la única perjudicada aquí es la kármica. Porque esta kármica queda en vergüenza, me dice, ante todo lo que ha estado pasando. Y este cambio no le va a favorecer nada a la kármica, nada que ver. Porque todo lo que quería sacar, todo el dinero que quería sacar, producto de ese matrimonio que tenía, se va a ir por el tacho. Porque esta persona dice, yo ya te pillé, ya te encontré, ya te encontré y sé que me has estado engañando todo este tiempo. Ay, Dios mío, mira, mira y sabe y se da cuenta y se le cae la venda de los ojos y se da cuenta que esta mujer solamente se casó con él por el dinero. Solamente se da cuenta que esta mujer lo único que ha querido es sacarle dinero y que todo este tiempo lo único que ha hecho es, como dice, sacarle, sacarle el dinero. ¿Para qué? Para disfrutárselo con el amante. Si te das cuenta, mira, aquí está, es como el cuento de Rapunzel. Es como que está en su torre, está ahí en su casa y tira su cabello y dice, ven, sube, sube, le dice, claro, ¿quién al amante? ¿Y qué pretende? Pretende quedarse con todo y, como dicen, quedarse con la propiedad, propiedades, para quedarse con su amante. Y su amante es un hombre más joven, ¿ah? Eso es lo que me están mostrando. Bueno, se cierra el ciclo de la peor manera. Se cierra el ciclo, te digo, mira que aún con toda esta situación pudiera ser que tengan hijos también, pero hijos que tal vez ya hasta son grandes. Por eso siento de que esta mujer es una mujer mayor y ya madura quien está con un jovencito. Los hijos aquí brillan por su ausencia, puede ser porque ya sean grandes, pero me dicen que sí comparte familia con esta mujer. Tu persona especial cierra el ciclo, ahí está el mundo, cierra el ciclo con esta mujer, pero no como pensaba, no. Porque esta persona dice, he sido traicionado durante mucho tiempo. Para su mala fortuna, no va a dejarle los bienes que pensaba. Siento que esto se vuelve una batalla aún mucho más dura, pero en este momento, quien tiene que perder aquí, porque el momento que tu persona lo llega a encontrar con esta persona, te digo que aquí se arma un tremendo pleito, un tremendo lío, porque descubre con sus propios ojos la infidelidad. Por eso yo le digo, no sé hasta qué punto le ha llegado a encontrar que ni así niegue, ni así negar a la kármica que está con el amante, le va a servir. Porque aquí ha habido una tremenda traición. Y esta persona dice, por causa de esa traición, porque yo sospechaba, dice, ahora estoy seguro, las cosas van a cambiar. Y créeme corazón, de que las cosas van a cambiar, porque todo este dinero que pensaba sacarle la kármica, lo va a perder, la fuerza. No, tu persona especial no se lo va a dar. Tiene pruebas de la infidelidad, no sé hasta qué punto. Pero aquí se termina. Se termina esta situación tan dolorosa. Y te digo que la kármica va a pasar la vergüenza de su vida. ¿Por qué motivo? Sabrá Dios en qué situación debe de haberlo encontrado con esta pareja. Porque me dicen que lo encontró, o entrando, o lo encontró dentro de la casa. Así que ya se pueden imaginar, mis amores, en qué manera lo debe haber encontrado. Tal vez lo encontró en paños menores, tal vez lo encontró ahí, sabrá Dios haciendo qué. Ay, Dios mío. Pero aquí, aquí, esto es una tremenda traición. Yo siento que esta persona busca todas las pruebas, hasta fotos. Puede ser que haya tomado fotos con el teléfono. Uy, Dios mío. Pero ya tiene todas las pruebas suficientes de una infidelidad. Lo cual esta persona, pues, obviamente, siendo consciente de todo lo que ha pasado, no va a ser las cosas lo mismo. Y aunque tenga que esperar tiempo esta persona, va a reclamar lo que le pertenece. Ahí está. Eso es lo que me dice. Y no le va a regalar su dinero. Lo que la ley diga, y de acuerdo al lugar, al país donde esté, le dará. Pero no va a caer bajo su chantaje que antes le hacía. Ni los chantajes emocionales, ni ningún tipo de chantaje. Porque se ha dado cuenta que todo el dinero que le ha estado sacando ha sido para comprarle cosas a su amante. Eso es lo que se da cuenta. Y por ese motivo, es que no está dispuesto, su persona, a darle lo que supuestamente pedía esta persona. No. Tu personita especial te extraña y quiere hablar contigo. Y te va a contar lo que ha pasado. Te va a hablar acerca de lo que ha pasado. Qué tremendo. Esta persona quiere hablar contigo. Quiere contarte todo lo que le ha pasado y te va a contar. Tu persona especial te va a decir todo lo que ha visto, todo lo que está pasando. Y tal vez hasta va a pedir tu consejo. Yo siento que tú eres el amor de su vida de esta persona. Tú eres su reina de copas. Pero esta persona la está pasando muy mal. Porque lo que más ha querido es, de una vez, cerrar el ciclo totalmente con esta persona para estar libre. Y aunque le tome más tiempo, esta persona no le va a ceder los bienes, lo que pensaba. Pero, sí veo un futuro con esta persona. Porque esta personita quiere consultar contigo. Quiere preguntarte ahora que ha descubierto toda la verdad. Ahora que cayeron las máscaras. Ahora que cayeron las vengas de los ojos. Quiere preguntarte acerca de cuál es tu opinión. Y yo siento que tú tal vez le digas, mira, sabes que dale lo que te pide. Y que se largue con su amante. Pero la kármica queda en una terrible vergüenza, te digo. Porque yo siento que de alguna manera tu persona quiere tomar venganza. Por lo que ha visto. ¿Por qué? Porque siente que tanto tiempo ha venido en peleas, en conflictos con esta mujer. Y que solamente se ha burlado de él. Yo siento que de alguna manera no le quiere dejar, la quiere dejar en la calle. Pero como les digo, mis amores, todo esto depende de la ley de cada lugar, cada país. Pero me dicen que la quiere dejar en la calle. La quiere dejar en la calle a la kármica. La carta del loco. Sin embargo, va a pedir tu opinión. Porque siente que tú eres importante para él. Y necesita saber de tu opinión. Yo siento que tú le vas a decir, dale y que se vaya. Porque a ti poco te importa lo que le dé a esa mujer, pero tú lo quieres libre. Va a pedir tu consejo, me dice. No me quiero ni imaginar la vergüenza que ha pasado a la kármica. El juicio final. Ay, Dios mío. Nueve de espadas. La vergüenza que he tenido que pasar con el amante, te digo. Ay, Dios mío. La torre. Ay, ay, ay. Este divorcio igual va. Pero la vergüenza que pasa a la kármica porque siento de que aquí el problema no ha sido cualquier cosa. Yo siento que aquí ha sido bastante complicado el haberla encontrado con su amante. Por eso le digo, mis amores, no quiero centrarme tanto en eso ni redundar tanto. Pero yo siento que la he encontrado en una situación muy comprometedora. Y siento de que de alguna manera a tu persona se las quiere descobrar por esto. Posiblemente fotos que vaya a publicar. No lo sé. Que me dicen que esta mujer se muere de vergüenza. Yo no sé qué más le he descubierto. Yo no sé si también la ha encontrado en el teléfono. Porque hay fotos comprometedoras, me dicen. Esta persona tiene fotos comprometedoras. Tanto así que la kármica tiene esta miedo. Y se muere de vergüenza. Por eso le digo, es una tremenda torre. De que viene el divorcio bien. Si va a tener que pelear con ella, va a pelear. Pero hay fotos. Hay situaciones. Uy, Dios mío, que me muestran tantas cosas. Y de verdad que la kármica ya no tiene nada que hacer. Aquí perdió. Lo toma o lo deja. O queda en la calle. Dios mío, qué terrible. Vamos a ver qué te quieren aconsejar los seres de luz ante esta situación. Lo importante es que tu personita queda libre. Así te lo digo, queda libre. Lo que pasa es que yo siento que esto tenía que venir porque era necesario que tu personita abriera los ojos. Me dice que era muy ciego. Tal vez tú sabías algo o tú presentías de que les ponían cuernos, de que solamente le estaban sacando la plata. Y realmente, realmente es tal como tú le dijiste. Vamos a ver qué te quieren aconsejar los seres de luz. Amados guías y maestros, muéstrame, por favor, que le quieren aconsejar a mi consultante con respecto a su persona. Tu personita necesita un consejo tuyo. Necesita hablar contigo porque yo siento que entre ustedes ha habido un momento en el cual las cosas han estado entre la espada y la pared. Precisamente por la falta de confianza, pero tu persona quiere hablarte con confianza, quiere contarte la verdad. Tal vez tú no sabías esta verdad al 100%, pero te lo quiere contar porque necesita tu consejo. Un consejo sabio que tú le des porque esta persona sí te ama. Y quiere de una vez tomar una decisión final. Y se siente muy confundida esta persona. Y dice yo necesito tomar una decisión final. Pero necesito el consejo. Un consejo de ella, de ti. Porque tú eres su persona especial. Porque tú eres la persona quien ama. Esta persona necesita tu consejo. Esta persona realmente lo siente. Siente mucho. Porque siente como que te pudiera estar perjudicando de alguna manera a ti con todo esto. Porque entre ustedes si ha habido algún tipo de conflicto. Esta persona quiere pedirte perdón y decirte lo siento. Lo siento. No es tu culpa. No es mi culpa. Pero esto ya tenía que derrumbarse esto de esta manera. Siento que esta persona ha sufrido mucho. Pero que pronto, pronto el sol va a salir para él. Y para ti. Pronto se va a cumplir un deseo entre los dos. Siento que ha habido mucho sufrimiento aquí. Por eso esta persona necesita tu consejo, me dice. Vamos a ver signos más relevantes en esta lectura. Muéstreme, por favor, guías y maestros, signos más relevantes en esta lectura. Aries, Libra, Virgo, Leo, Acuario, Scorpio. Acuario se repite dos veces. Vamos ahora a las iniciales de esta tu personita especial. La persona de tu interés. Muéstreme, por favor, guías y maestros. Iniciales. Iniciales de la persona de interés de mi consultante. Sea su personita especial. Vamos a ver, mis amores. ¿Ok? Tengo la letra S. La K. La letra P. La B grande. La R. La G. La K se repite. La letra L. La F. La letra X. La M. La O. La letra E. La letra M se repite otra vez. La E también se repite. La Y. La letra J. La X también se repite. La W. La W. La letra S. Repite otra vez. Puede ser el primer nombre, segundo nombre o el apellido de tu persona especial, la persona de tu interés. Amores míos, es todo lo que tengo para ustedes. Si les gustó esta lectura, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video. Y recordarles siempre, no tengo Facebook, no tengo Messenger, por favor, denuncie las cuentas falsas. Los quiero mucho, mis amores. Hasta la próxima. Bye, bye.